Sí, no. Mariana, ¿ya calificaste los parciales? Todavía me faltan muchos, pero tú y yo ya está. ¿Me fue bien? Sacaste ocho. Mi papá me va a matar. Pero si sacas puro diez, ¿verdad que no le va a afectar? No, claro que no. Se nota que no lo conoce. No, no lo conozco, pero sí te conozco a ti. Y yo creo que tú eres de las mejores de esta clase, ¿ok? No te presiones así, dile a tu papá que eres de las mejores. Que no se angustie. Vete a jugar con él. Ok. Y tú no la distraigas, ¿eh? No me gusta que llegues tarde, hijo. Estabas con Nadia, ¿verdad? No me gusta esa niña. Tú tienes muchas cosas que hacer y ella nada más. Mamá, ya bájale. Solo fuimos al parque por un refresco. ¿Y qué hubiera llegado tan tarde? Pues sí lo hiciste. Te la pasas todo el día de novio. Si no le hablas tú, te habla ella. ¿Y a qué hora estudias? Además, ya llevas dos años de retraso. Tu padre se mató trabajando para que tú estudiaras, para que fueras alguien. ¿Por qué siempre hablas de mi papá como si fueras la única a la que le doliera que se muriera? Claro que no. Lo que pasa es que estoy angustiada. Ya tienes 16 años. Deberías de estar en la preparatoria y no jugando con... Ya déjame en paz. Si... Si reprobé fue porque mi papá estaba malo y se murió. O no, no estuve todo el tiempo con ustedes en el hospital. Tú no me entiendes. Claro que te entiendo, hijo. Y mucho más de lo que tú crees. Por eso me preocupo. Hijo. ¿Cómo que te sacaste ocho? Mi maestra dice que no está mal y que te dijera que soy de los mejores de la clase. No, no, no importa. Antes sacabas puro 10. Desde que te juntas con ese pelado, vas para abajo. No es cierto. ¿Estás muy orgullosa de tu ocho, amor? ¡Guau, qué padre! Amor, que por favor. Clara, desde que se junta con ese pelado, la tiene en la luna. No quiero que lo vuelvas a ver. ¡Papá! No voy a dejar que fastidies tu vida por un fulano que no te va a volver a ver el día de mañana, nena. ¿Por qué crees que juega con niñas de la secundaria? ¿Por qué? Piensa, nada más. Ay, hijita, mira, tu papá tiene razón. Quiere lo mejor para ti. Entiende, ¿sí? No, estoy harta. Solo fue un ocho, papá. Ni que hubiera reprobado. Ustedes quieren que me pase todo el día estudiando sin divertirme. Yo quiero salir y jugar con mis amigas. Si quieres jugar, ok, ¿sí? Pero en esta casa se estudia. ¿Entendiste? No voy a permitir a vaguitas. Jorge, por favor, mira, es que eres muy duro con ella. Es buena niña, estudia. Yo lo sé, yo lo sé. Espérselo. Yo lo sé, pero no voy a dejar que desgracen su vida. Bueno, pero mira, es que tiene derecho a salir, a divertirse con sus amigos. ¿Que le pase lo mismo que a nosotros? ¿Eh? Yo no voy a dejar que arruine su vida. Ella sí tiene un futuro por delante. Los alucino, Alex. Ojalá no viviera con ellos ya. Nada es suficiente, nada. Estoy harta. La neta es que no sé por qué los papás se ponen así. ¿Por qué nunca escuchan? No sé. Pero qué bueno que estás aquí. Y también me gusta estar mucho contigo. Es un paro. Ojalá pudiéramos irnos lejos de todo esto. ¿A dónde te gustaría ir? No sé, con que sea lejos. ¿Se lata la luna o es muy cerca? ¿Qué? ¿Qué dije? Mi papá dice que contigo siempre ando en la luna. No suena mal. Un paro. ¿Estás bien? Te van a regañar. ¿Qué haces aquí? Te he estado llamando desde hace rato, pero no contestas. Oí que... Estoy bien. Salte. ¿Qué onda contigo? ¿Qué te pasa? ¡Vete, déjame! ¿Por qué no quieres estar conmigo? ¿Ya no te acuerdas, Menzo? ¿Qué está pasando aquí, eh? ¿Qué haces aquí en el baño, Alex? ¿Qué tienes, Nadia? Me hice la prueba otra vez y sigue saliendo rosa. Ay, Nadia. ¿Por qué no me dijiste? ¿Qué ibas a hacer? Pues no sé, pero aunque se hubiera sabido, ¿no? No, ¿eh? Ya con eso. Yo no quiero ser mamá. No quiero. Mi papá me va a matar. No, 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 no te va a matar. No, no te va a matar. ¿Eh? El que los va a matar va a ser el director y se los va aquí adentro los dos. Así que vámonos al salón. Ven acá, Alex. Nos vamos a tranquilizar allá. Vente para acá. Ahorita vemos cómo les decimos a sus papás. Ven acá. Ven. ¿Qué hizo mi hija, maestra? ¿Por qué nos llama con tanta urgencia? Señores, sus hijos necesitan avisarles algo muy importante y me pidieron estar presente para apoyarlos. Es todo. Gracias. Voy a tener un bebé, papá. No voy a permitir que metan a mi hijo en este problema. Señora, entienda, por favor, que es necesario... Nada. Vámonos, Alex. Mamá. Nada. Cállate y vámonos. Me voy a permitir que te estén echando. Papá, lo siento. Señor, yo entiendo que la situación es muy difícil, pero ahorita nadie necesita que la escuchen. Gracias por su preocupación, maestra. Pero necesito que me dé clases. Vamos. Señor. Perdón, amor, si te dije que eras una vaga. No, eres una bruta. Jorge, no la insultes, por favor. ¿Y qué quieres que le diga? ¿Que estamos orgullosos de ella? ¿Lo estamos? Debería de correrte, pero no lo voy a hacer. ¿Sabes qué, Nadia? Te vas a casar. Pero yo no quiero casar. Te vas a casar y punto. Es lo más decente que puedes hacer. No quiero que el día de mañana digan que ese, ese nieto es hijo de una cualquiera. No, ese niño va a tener una familia. Pero yo no quiero casarme. Puedo estar con ustedes. Prometo portarme bien. Papi, por favor. Te vas a casar y punto. Yo no voy a permitir que esa vaga lo meta en problemas. Además, mi hijo tiene toda una vida por delante. Y mi hija también. Pero a su hijo no le importó. Señora, usted y yo sabemos que la única solución es que se case. Yo no sé nada. Y le voy a rogar que se vaya. Pues empieza a rogarle porque yo no me voy hasta que su hijo me dé la cara. O se va o llamo a la policía. Por favor, señora. Mamá, es mi bebé. Tú te callas y te metes a tu cuarto. Señor, le juro que tratamos de cuidarnos, pero... Mira, a mí eso no me importa. Yo lo único que quiero saber es ¿vas a abandonar a mi hija y a tu bebé? Estamos. Mañana vengo para ver lo del juzgado. Buenas noches. Eres un bruto. Tu padre estaría decepcionado de ti. ¿Perdón? Nada. Nada. Hijo, todavía es hora de que te eches para atrás. Mamá, es mi bebé. No lo voy a dejar solo. Pero es que tú estás muy joven. Tienes 16 años. No voy a permitir que arruines tu vida. No lo voy a dejar solo. Está bien. Muy bien. Pero solo te quiero decir una cosa. De ahora en adelante, no cuentes conmigo para nada. No lo voy a dejar. No lo voy a dejar. Jorge, vamos a dormir, ¿sí? Jorge. ¿Tenía tantos planes para con ella? ¿Vamos a hacer tantas cosas? Ya no tengo nada. Me tienes a tu familia, me tienes a mí. Mira, tal vez no tienen que casarse, igual podemos hacer, ya se puede vivir con nosotros. Mira, tú sabes muy bien que sí. Sabes perfectamente que sí, se tienen que casar. ¿O qué? ¿Este olvidó? Yo no quería que desgraciara su vida, que cometiera los mismos errores que yo cometí. Pero no, señor, a cuidar su vida a la misma trampa, ¿no? Nadia, ¿cómo estás? Hace semanas que no te veía. Mi mamá me está dando de baja con el director. Nadia, se hacen eso, vas a perder el año, ¿eh? Mis papás dicen que debo enfocarme en mi bebé. Pues sí, mi amor, pero también se tienen que enfocar en estudiar. Si no, ¿qué futuro le quieres dar a tu hijo? ¿Cómo lo quieres educar? Es la invitación a nuestra boda. Mis papás dijeron que estaba bien que vayas. Con razón tampoco ha venido Alex, ¿verdad? ¿Ustedes se quieren casar? No. No sé, lo quiero, pero siento un hueco en el estómago nada más de pensar en cómo va a ser. Pues sí. Pues sí, ustedes son unos niños, mi amor. ¿Terminaron, Nadia? Buenas tardes. Buenas tardes. Nos está esperando mi marido, ¿sabe? Clara, ¿están seguros de lo que van a ser? ¿Sí? Ellos van a tener un hijo y mi nieto se merece tener una familia. Pues sí, Clara, pero ella también tiene una familia. Yo creo que a lo mejor... Le voy a pedir, por favor, que no se meta en esto, ¿sí? Manténgase al margen. La esperamos el sábado. Con permiso. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¿En qué? Si se cumplió lo que quería. Es como si mis papás nos abandonaran a la orilla de la luna y no volvieran a vernos nunca más. Así me sentí. Claro, van a vernos y dan dinero. Pero es como si estuvieran bien lejos, Mariana. ¿En serio que tus papás se pasan? Sacan de aquí sí a los dos, de veras. El director dice que ya no me va a dejar entrar, que si me di de baja no tengo por qué estar aquí. ¿Cómo crees que no vas a poder entrar? Yo voy a hablar con él, claro que puedes entrar. Y si no, no te preocupes, yo voy a tu casa y yo te ayudo ahí. Ahí nos ponemos al corriente. ¿En serio me darías clases? Claro que sí. Y dile a Alex que también haga un huequito, que yo le voy a ayudar también. Va. ¿Va? Sí. Todo tranquila. Ok. ¿Ok? No estoy sola. Bueno. Ya me voy. Adiós. Con cuidado, ¿eh? Sí. Se sientan calladitos. Hola. Hola. Mariana dice que va a venir a darnos clases. No puedo. Dice que es importante. No puedo. Tengo que trabajar. Me dijeron que si quiero más dinero, tengo que estar todo el día. Es mucho tiempo. Te están explotando. ¿Y qué hago? Tengo que juntar para el bebé, ¿no? ¿Y si le pido dinero a mi papá? Nada más para que estudies tantito. Ni siquiera tiene que saber que es para ti. No va a querer. Ya está pagando la renta y la comida. Ándale, vamos a intentar. Y si no, yo te paso la tarea. ¿Te late? Nadia, no insistas. ¿Ya valió? ¡Sí, insisto! Ojalá no tuviera el bebé. No quiero. Hola, papá. Hola. Oye, quería ver si me prestabas algo de dinero. No, ya me cuesta bastante darles ese cuarto. Nada más tantito. Es que ya me están empezando a lastimar los tenis. No insistas, ¿eh? Déjame trabajar. Papá, por favor. No, ¿entiendes? ¿Qué pensabas que iba a pasar cuando tuvieras ese hijo? ¿Eh? ¿Qué? Tú elegiste. Pues ahora te aguantas. Papá. Papá. Por favor, papá, ven. No te voy a dar dinero. No insistas. Papá. Sostele más arriba la cabeza. Vas a hacer que llore más. Claro que no. Bueno, no estoy dando leche fría, ¿sí? A ver, a ver, ¿por qué no dejan que la tía lo cargue tantito, ¿eh? A ver. Ven acá, mi amor. Te voy. Ay, sí, mi hija, estás hermoso. ¿Eh? ¿Y tú? ¿Por qué sabes tanto? Bueno, le llevo diez años a mi hermano, así que, pues, me tocó ayudarles un poquito. Es tan difícil. ¿Cómo voy a hacerlo? Con calma, Nadia. Con mucha, mucha calma. Oigan, ¿y qué les dijo la doctora? ¿Ya está bien el bebé? Sí. Solo dice que lo cuidemos bien. Cuando nació me asusté mucho. Todos estaban hablando y nadie me pelaba. Qué bueno que estás aquí, Mariano. Hola, hija. Mami, ¿veniste? ¿Cómo están? Bien, aquí con él. Tú, mi amor. Nada más bien un ratito, ¿eh? Ay, maestra, no debió molestarse tanto comprando todo esto. No, 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 no es ninguna molestia, al contrario. Es un placer. Oye, Nadia, voy a hablar con tu mamá tantito. ¿Me la detienes? Sí. ¿Eh? Ay, sí, con mucho cuidado. No, no, no. Sostenle la cabecita, ¿eh? Ah, sí. Sí. No me gusta el aspecto del bebé. Me preocupa que los muchachos se queden con él todas las noches solitos. El bebé está bien. No se preocupe. Ya nos lo dijeron. Bueno, yo la invito a que lo usara, está muy pálido. A lo mejor este cuarto, pues, es inapropiado para un bebé tan chiquito como él. Ey, ¿dónde andabas, eh? A ver, a Nadia. A ver, ¿de visita o de niñera? Ya te dije que no quiero que te enjaré con el chamaco. Jorge es tu nieto. Sí, pero mi hija se tiene que aprender a ser responsable. Sí, tú insistes. ¿Qué traes? No me gusta nada, Jorge. Nada. ¿Qué? La maestra creo que tiene razón. El bebé no debe de estar en ese lugar, es muy frío, ¿entiende? Mira, ¿te acuerdas lo que nos dijo la doctora? Mira, ya estoy harto de que esa mujer le esté metiendo ideas a la cabeza. Ya hizo bastante, ¿no crees? Ay, pero si solamente está tratando de ayudarla. Espérate. El niño está bien y punto. Tú y yo pasamos por la misma situación y salimos adelante. ¿O qué? ¿Ya has dormido? No necesitas recordármelo. Pues parece que sí. ¿Sabes qué? No insisto. ¿Hasta cuándo vas a seguir castigando a tu hija? ¿Eh? Y si quiero ver a mi nieto, lo voy a ver y punto. Hola, ma. ¿Y tú qué haces aquí? Esperándote. Pues no te hubieras molestado. Ma, mira, yo quería que vinieras con nosotros y comieras para que conozcas al bebé. Nació malito, pero ya no. Ahora llora mucho y no nos deja dormir. Yo creo que debería de conocer a su abuela, ¿no? Mira, ma, él no es como yo. Él a lo mejor hasta se porte bien y sí estudia mucho. Hoy no, hijo. Otro día será. No llores, por favor, ya no llores. Tranquila. Eso. No llores. Ayúdame. ¿Dónde estabas? Estaba trabajando. ¿No que ibas a venir con tu mamá? No quiso. Entonces me fui a trabajar. Dijiste que ibas a venir, Alex. Estoy cansada, me quiero dormir. Ya, no grites. Vas a hacer que llore más. Es que él también está alto. No es mi culpa. ¿Estaba bien? Sí. Hace ratito le tomé la temperatura y está bien. Sí, debe estar bien. Es que es un cuarto muy chiquito. Sí. Oye, Alex. ¿No hay veces en que quisieras estar con tu mamá? Sí. ¿Y tú? También. Pero... No sé. Están re lejos. ¿Qué pasó, Alex? ¿Qué pasó? Nada. Solo quería... ¿Qué? Quería ver si me podías prestar dinero. Solo por dos semanas. Yo puedo trabajar en lo que... En lo que tú me digas, cualquier cosa. Claro que sí, pero dime qué pasó. Me corrieron del trabajo. Aunque no me podía quedar hasta la noche sacando copias que de por sí me estaban haciendo el favor. Pero por favor no le digas a nadie. No, claro que no, pero... Es lo único que tengo. Alex, esto no puede seguir así, de verdad que no, ¿eh? Sus papás los tienen que apoyar más. Mi mamá no quiere ir a la casa y pues mi ciego ya sabes cómo es. Bueno, pero... Pero yo puedo hablar con ellos. A lo mejor ellos pueden entender. No te preocupes. Yo puedo. En dos semanas yo consigo chamar. Gracias por el paro. ¿Qué? Nada. Nada más te estoy viendo. Está bien. Oye, ¿no es muy pesado arreglar un coche solo? Pues no, ni tanto. Ya me acostumbré. Bueno, pero pues deberías de tener un ayudante. Ahora que te está yendo bien, pues podrías contratar a alguien. Ya, no insistas. Ya sé a dónde vas, ¿eh? Ya. Ay, Jorge, ¿qué te cuesta? Por favor. Mira, Alex es un muchacho inteligente, es hábil, está joven. Igual te puede dudar y va a aprender. Ya te dije. No voy a premiarlos por lo que hicieron. Querían ser grandes, ¿no? Pues ahora que aprendan. No. Te vas a estar chingando. Nomás aguanta tanto. Nadia. 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 Nadia, ¿dónde estás? Pensé que se trataba de que aprendieran a ser responsables, no a que se les metiera el pie a propósito. Mira, déjame trabajar, ¿sí? Ya no insistas. Me lleva. Tenía que salir igual que tú. A ver, dime una cosa. ¿De quién te estás vengando realmente, eh? ¿Con quién te quieres desquitar, Jorge? Dime la verdad. Un poco de caridad no te vendría nada mal. Pero déjame. Ya hice bastante por ustedes. Estabas ahí sentada sin hacer nada. Si no te busco, te quedas ahí hasta la noche. ¿Y qué si me quedo ahí hasta la noche? ¿Qué te importa? Me importa porque me corrieron de la chama. ¿Qué vamos a hacer, Alex? Yo puedo solo. Pero estoy harto de que no me ayudes. Pareces una niña. ¡Soy una niña! Estoy harta de estar aquí encerrada. Tú sales y ves gente. Yo solo veo a mi mamá y a Mariana. ¿Por qué quieres? Es demasiado, Alex. No puedo con todo. Pues yo tampoco y aquí estoy. Pues no me tienes que aguantar si no quieres. Pues tú tampoco. Así que si no quieres seguir conmigo, chido. Cállate. Vas a despertar a un niño. ¿Qué? Pequeño. Despierta. Oye. ¡No está respirando! ¡No respira! ¡Alex! ¡Respira! ¿Qué le hiciste? Nada. Yo lo acosté. Yo lo acosté para irte a buscar. ¡No es cierto! ¡Sí es cierto! A ver, déjame ver. ¡No lo toques! ¡Tú mataste a mi bebé! ¡Lo mataste! No es cierto, yo no lo maté. ¿Tú me crees? ¿En serio yo no lo maté? Despierta, por favor. Despierta. Mi bebé, pequeña. Por favor. Por favor, despierta. Sí, Pebe, pero tengo que hablar urgentemente con usted. ¿No le parece que ya hizo suficiente? No, fíjese, yo creo que no. Yo creo que más bien no ha hecho lo necesario. ¿Sabe que su hijo fue a verme hoy? Pues lo que haga mi hijo de aquí en adelante no es de mi incumbencia. Ah, vaya. Así como su hijo no hizo exactamente lo que usted quería, pues ahora ya no es su hijo, ¿verdad? Mire, si me va a empezar a insultar, es mejor que se vaya. Señora, su hijo fue a pedirme dinero hoy. Está al borde. Y desafortunadamente yo ya no lo puedo ayudar. Pues él lo quiso así. Perdóneme, pero ¿cuántos años tiene su hijo? ¿34, 35? ¿Es todo un hombre? No sé a qué se refiere. No, sí sabe. Sabe perfectamente a lo que me estoy refiriendo. Ni siquiera quería ir a conocer a su nieto, por Dios. ¿Hasta cuándo va a seguir así? Abandonando a su hijo cuando más la necesita, ¿eh? Él eligió eso. Tiene 16 años, señora. Es un niño. No es ningún hombre, ¿eh? Pero bueno, veo que ese asunto, pues ya... Ya no es suyo. Lamento mucho, me la ha venido a molestar. Y ojalá que... Que no se deje llevar por el rencor. Hasta luego. ¿Qué pasó, Alex? ¿Pero cómo? Alex, ¿pero cómo pasó? No te muevas de ahí, voy corriendo para allá, ¿sí? No te muevas de ahí, mi amor. Yo te creo, yo te creo. Voy corriendo para allá, ¿ok? Y no, prométeme que no te vas a mover de ahí, ¿sí? Si piensa que va a conmoverme con eso, pierde su tiempo. Señora, su hijo... Su hijo acaba de decirme que su bebé se murió. Créame que lo que usted opina en estos momentos es... Es lo que menos me interesa. ¡Espera! 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 ¿Y Nadia? Se fue la ambulancia con sus papás. Yo me quedé porque ella estaba muy... Y estaba muy desesperada. Es el colón, ¿verdad? Yo nada más lo dejé ahí, como siempre. Te lo juro que ya no hice nada. Yo no hice nada, mamá. En serio, yo no hice nada. Perdóname. Te creo, hijo, te creo. Perdóname tú a mí por haberte dejado tanto tiempo solo. Perdóname, mi amor, perdóname. ¡Nadia! ¡Nadia! ¡Nadia, por favor, yo no lo maté! ¡Tú lo sabes! ¡Nadia! ¡Nadia! ¡Lárgate! ¡Te odio! ¡No quiero verte! ¡Por favor! ¡Sólo quiero hablar contigo! ¡Es muy tarde! ¡Vete, por favor! ¡Soy tu esposo! ¡Déjame en paz! ¡Alex! No te odio. Ni creo que... ...tú lo mataras. En serio, yo no lo maté. Solo quería que lo supieras. Te culpo, Alex. Al menos... ...ya no... ...soy yo la que se siente fatal. ...y no creo que se me pase nunca. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué pasa? Nada. ¿Juntos? 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 Tú tienes mucho por hacer... Y yo también. A mí también me duele mucho, pero... ...no sé... ...podríamos tratar... ...este... ...eso se hace en estos casos, ¿no? No sé. No me dueles, ¿sabes? Es como cuando te obligan a estar en un lugar que te gusta mucho. Deja de ser padre. No te pasa a ti. Sí. Yo te quiero mucho, pero... Ya no es tan padre estar allá. ¿Verdad? Deberían de seguir juntos. Finalmente sigue siendo tu marido. No, mamá. No funciona así. Nunca debimos casarnos. Tú lo sabes. Mira. Tu bebé murió. Pero él aún no está. No, mamá. No va a funcionar el día en que nos encerraron en ese cuarto de azotea. Lo perdimos todo. No lo ven, ¿verdad? Ay, hija, perdón. Mamá. Perdóname por todo lo que te hice. Sí. Mira. Tu papá nunca quiso que te dijéramos que... que nos casamos porque yo estaba embarazada. No. No puede ser posible. Sí. Todos esos años... Y estos... No la pasamos pensando... Y angustiados por darte lo mejor. Y mira la catástrofe que terminó todo. ¿Y aún así dejaste que hiciera lo mismo, mamá? Me sentía tan... tan avergonzada de mí. Es increíble. Perdóname, hija. Perdóname. Mira, yo sé que no puedo regresar el tiempo y... y ya todo lo que sufriste es inevitable. Pero déjame apoyarte, ¿sí? Por favor. Hija, mira. No todo es tan malo. Yo lamento muchísimo la pérdida de tu bebé, pero... piensa que vas a tener más tiempo para ti, vas a poder hacer muchas otras cosas. Es... Hipócrita. A ver, a ver, espérate. Ven acá. ¿Qué le dijiste, Clara? La verdad... ya era justo que supiera cómo somos, ¿no crees? Sí, por favor, Clara. No te preocupes, Jorge. Ya no vas a tener que angustiarte pensando en si tu hija va a ser igual de mala que yo. A ver, a ver, no, 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 no te entiendo. ¿De qué estás hablando? No lo es. Ella sí es valiente. Cambio yo. Jorge, me voy con mi hija. Ya no quiero seguir contigo. No, no, no me puedes dejar después de todo. ¿De qué? ¿De que arruinaras tu vida y te sacrificaras para casarte conmigo? Estoy harta de que me lo recuerdes todos los días. ¿No lo hice para el irte, Clara? No, no, claro que no. Solo lo hacías porque te angustiaba que nadie fuera a hacer lo mismo, ¿verdad? Pero ¿sabes algo, Jorge? Ya, ya me cansé de que todo el tiempo me repitas lo mismo. Estoy harta. Y yo me casé contigo porque te amaba. Y mis papás me dieron la opción de no hacerlo, ¿sabes? Y yo, yo aún así quise. A diferencia de mi hija, yo sí pude elegir. Elegí mal. Clara, yo te amo. Pero yo a ti, Chana, te dejé de querer el día que te saliste del taller mientras tu hija estaba dando a luz. Y no pudiste distinguir que si estaba gritando no era para pedirte dinero, sino porque estaba sufriendo. hola. Hola. ¿Es cierto que te vas a cambiar de escuela? Sí. La prima de mi mamá me consiguió una beca. Qué bueno. ¿Y cómo están tus papás? Como siempre, mi papá quiere que mi mamá vuelva con él. Pero ya dice que así está mejor. No la culpo. ¡Alex, vas a jugar o no! Supongo que nos vemos por ahí, ¿no? Sí, supongo. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes? Bien. Qué bueno. Casi no nos vemos ya. Solo dos o tres veces en la fecha en que murió el bebé. Hemos cumplido todo lo que nuestros papás esperaban en un principio. Como si lo que pasó en ese cuarto de azotea hubiera sido un sueño. A veces me pregunto qué hubiera pasado si no nos hubieran obligado a amarnos para siempre. Si nos hubieran dejado estar juntos en el momento que nosotros hubiéramos deseado y sin que nos forzaran. Tal vez nos seguiría gustando viajar de ida y vuelta a la luna. Tal vez no. Lo malo es que ahora nunca lo vamos a saber. Fernanda le encantan los niños chiquitos. Es buenísima. Te pude ayudar a cuidar a las niñas, mamá. Solo serían unos días, por favor. Ay, 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 niña. Fernanda, ven acá, por favor. Esto no me va a estar en otra boca. Niña, ¿pero qué es eso? ¡Quiero hacer caricaturas! No, Fer, cállate, por favor. ¿Por qué respiras así? Ya, Juana, no te hagas payasa. Así como su hijo no hizo exactamente lo que usted quería, pues ahora ya no es su hijo, ¿verdad? Mire, si me va a empezar a insultar es mejor que se vaya. Su hijo fue a pedirme dinero hoy. Está al borde. Y desafortunadamente yo ya no lo puedo ayudar. Pues él lo quiso así. Perdóneme, ¿pero cuántos años tiene su hijo? ¿34, 35? ¿Es todo un hombre? No sé a qué se refiere. No, sí sabe. Sabe perfectamente a lo que me estoy refiriendo. Ni siquiera quería ir a conocer a su nieto, por Dios. ¿Hasta cuándo va a seguir así? Abandonando a su hijo cuando más la necesita, ¿eh? Él eligió eso. Tiene 16 años, señora. Es un niño. No es ningún hombre, ¿eh? Pero bueno, veo que ese asunto, pues ya... ya no es suyo. Lamento mucho haberla venido a molestar. y ojalá que... que no se deje llevar por el rencor. Hasta luego. ¿Qué pasó, Alex? ¿Pero cómo? Alex, ¿pero cómo pasó? No te muevas de ahí. Voy corriendo para allá, ¿sí? No te muevas de ahí, mi amor. Yo te creo, yo te creo. Voy corriendo para allá, ¿ok? Prométeme que no te vas a mover de ahí, ¿sí? Si piensa que va a conmoverme con eso, pierde su tiempo. Señora, su hijo... su hijo acaba de decirme que su bebé se murió. Créame que lo que usted opina en estos momentos es... es lo que menos me interesa. ¡Espera! ¿Y Nadia? Se fue la ambulancia con sus papás. Yo me quedé porque ella estaba muy... ella estaba muy desesperada. ¿Es el polvo? ¿No eras? Yo nada más lo dejé ahí como siempre. Te lo juro que ella no le hice nada. Yo no hice nada, mamá. En serio, yo no hice nada. Perdóname. Te creo, hijo, te creo. Perdóname tú a mí. por haberte dejado tanto tiempo solo. Perdóname, mi amor. Perdóname. ¡Nadia! ¡Nadia! ¡Nadia, por favor! Yo no lo maté. ¡Tú lo sabes! ¡Nadia! ¡Nadia! ¡Lárgate! ¡Te odio! ¡No quiero verte! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Sólo quiero hablar contigo! ¡Es muy tarde! ¡Vete, por favor! ¡Soy tu esposo! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Alex! ¡No te odio! ¡No te odio! Ni creo que... te lo mataras. En serio, yo no lo maté. Solo quería que lo supieras. No te culpo, Alex. Al menos... ya no... soy yo la que se siente fatal. Y no creo que se me pase nunca. ¿Y qué vamos a hacer? Nada. ¿Juntos? No. No. Tienes... mucho por hacer. Y yo también. A mí también me duele mucho, pero... no sé, podríamos tratar, este... eso se hace en estos casos, ¿no? No sé. No duele, ¿sabes? Es como... cuando te obligan a estar... en un lugar que... te gusta mucho. Deja de ser padre. ¿No te pasa a ti? Sí. Yo te quiero mucho, pero... Ya no es tan padre estar allá. ¿Verdad? Deberían de seguir juntos. Finalmente sigues siendo tu marido. No, mamá. No funciona así. Nunca debimos casarnos. Tú lo sabes. Mira. Tu bebé murió. Pero él aún no está. No, mamá. No va a funcionar. El día en que nos encerraron... en ese cuarto de azotea... lo perdimos todo. No lo ven, ¿verdad? Ay, hija, perdón. Mamá. Perdóname por todo lo que te hice. Sí. Mira. Tu papá nunca quiso que te dijéramos que... que nos casamos porque yo estaba embarazada. No. No puede ser posible. Sí. Todos esos años... y estos... nos la pasamos pensando... y angustiando. Además, mi hijo tiene toda una vida por delante. Y mi hija también. Pero a su hijo no le importó. Señora, usted y yo sabemos que la única solución es que se case. Yo no sé nada. Y le voy a rogar que se vaya. Pues empiece a rogarle porque... yo no me voy hasta que su hijo me dé la cara, ¿eh? O se va o llamo a la policía. Por favor, señora. Mamá. Es mi bebé. Tú te callas. Y te metes a tu cuarto. Señor, le juro que tratamos de cuidarnos, pero... Mira, a mí eso no me importa. Yo lo único que quiero saber es... ¿vas a abandonar a mi hija y a tu bebé? Estamos. Mañana vengo para verlo del juzgado. Buenas noches. Eres un bruto. Tu padre estaría decepcionado de ti. ¿Perdón? Nada. Nada. Hijo, todavía es hora de que te eches para atrás. Mamá, es mi bebé, no lo voy a dejar solo. Pero es que tú estás muy joven, tienes 16 años. No voy a permitir que arruines tu vida. No lo voy a dejar solo. Está bien. Muy bien. Pero solo te quiero decir una cosa. De ahora en adelante, no cuentes conmigo para nada. No te quiero decir, No te quiero decir, no lo voy a dejar solo. Jorge, vamos a dormir, ¿sí? Jorge. ¿Tenía tantos planes para con ella? ¿Vamos a hacer tantas cosas? Ya no tengo nada. ¿Me tienes a tu familia? ¿Me tienes a mí? Mira, tal vez no tienen que casarse. Igual podemos hacer... Ya se puede vivir con nosotros. Mira, tú sabes muy bien que sí. Sabes perfectamente que sí se tienen que casar. ¿O qué? ¿Esto olvidó? Yo no quería que desgraciara su vida, que cometiera los mismos errores que yo cometí. Pero no, señor. A cuidar su vida. A la misma trampa, ¿no? Nadia, ¿cómo estás? Hace semanas que no te veía. Mi mamá me está dando de baja con el director. Nadia, se hace no se vas a perder el año, ¿eh? Mis papás dicen que debo enfocarme en mi bebé. Pues sí, mi amor, pero también se tienen que enfocar en estudiar. Si no, ¿qué futuro le quieres dar a tu hijo? ¿Cómo lo quieres educar? Es la invitación a nuestra boda. Mis papás dijeron que estaba bien que vayas. Con razón tampoco ha venido Alex, ¿verdad? ¿Ustedes se quieren casar? No. No sé. Lo quiero, pero... siento un hueco en el estómago. Nada más de pensar en cómo va a ser. Pues sí. No sé si ustedes son unos niños, mi amor. ¿Terminaron, Nadia? Buenas tardes. Buenas tardes. Eso está esperando mi marido, ¿sabe? Clara, ¿están seguros de lo que van a ser? ¿Sí? Ellos van a tener un hijo y mi nieto se merece tener una familia. Pues sí, Clara, pero ella también tiene una familia. Yo creo que a lo mejor... Le voy a pedir, por favor, que no se meta en esto, ¿sí? Manténgase al margen. La esperamos el sábado. Con permiso. Hasta luego. No. 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 Gracias por ver el video. 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 No confía nadie. No confía. ¿En qué? Si se cumplió lo que quería. Es como si mis papás nos abandonaran a la orilla de la luna y no volvieran a vernos nunca más. Así me sentí. Claro, van a vernos y dan dinero. Pero es como si estuvieran bien lejos, Mariana. ¿Es serio que tus papás se pasan? Sacan de aquí sí a los dos, de veras. El director dice que ya no me va a dejar entrar, que si me di de baja no tengo por qué estar aquí. ¿Cómo crees que no vas a poder entrar? Yo voy a hablar con el claro que puedes entrar. Y si no, no te preocupes. Yo voy a tu casa y yo te ayudo ahí. Ahí nos ponemos al corriente. ¿En serio me darías clases? Claro que sí. Y dile a Alex que también haga un huequito, que yo le voy a ayudar también. Va. ¿Va? Sí. Todo tranquila. Ok. ¿Ok? No estás sola. Bueno. Ya me voy. Adiós. Con cuidado, ¿eh? Sí. Se sientan calladitos. ¡Hola! Hola. Mariana dice que va a venir a darnos clases. No puedo. Dice que es importante. No puedo. Tengo que trabajar. Me dijeron que si quiero más dinero tengo que estar todo el día. Es mucho tiempo. ¡Te están explotando! ¿Y qué hago? Tengo que juntar para el bebé, ¿no? ¿Y si le pido dinero a mi papá? Nada más para que estudies tantito. Ni siquiera tiene que saber que es para ti. No va a querer. Ya está pagando la renta y la comida. Ándale, vamos a intentar. Y si no, yo te paso la tarea. ¿Te late? Nadia, no insistas. Ya valió. ¡Sí, insisto! Ojalá no tuviera al bebé. No quiero. Hola, pa. Hola. Oye, quería ver si me prestabas algo de dinero. No, ya me cuesta bastante darles ese cuarto. Nada más tantito. Es que ya me están empezando a lastimar los tenis. No insistas, ¿eh? Déjame trabajar. Papá, por favor. No, ¿entiendes? ¿Qué pensabas que iba a pasar cuando tuvieras ese hijo? ¿Eh? ¿Qué? Tú elegiste. Pues ahora te aguantas. Papá. ¡Papá! Por favor, papá, ven. No te voy a dar dinero, no insistas. ¡Papá! Sostele más arriba la cabeza. Vas a hacer que llore más. Claro que no. Bueno, no estoy dando leche fría, ¿sí? A ver, a ver, ¿por qué no dejan que la tía lo cargue tantito, eh? A ver. Ven acá, mi amor. ¿Cómo te ven? Ay, venga, estás hermoso. ¿Eh? ¿Y tú? ¿Por qué sabes tanto? Bueno, le llevo diez años a mi hermano, así que pues, me tocó ayudarles un poquito. Es tan difícil. ¿Cómo voy a hacerlo? Con calma, Nadia. Con mucha, mucha calma. Oigan, ¿y qué les dijo la doctora? ¿Ya está bien el bebé? Sí, solo dice que lo cuidemos bien. Ajá. Cuando nació me asusté mucho. Todos estaban hablando y nadie me pelaba. Qué bueno que estás aquí, Mariana. Hola, hija. Mami, ¿veniste? ¿Cómo están? Bien, aquí con él. Amor. Vamos a venir un ratito, ¿eh? Ay, maestra, no debió molestarse tanto comprando todo esto. No, 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 no es ninguna molestia, al contrario, es un placer. Oye, Nadia, voy a hablar con tu mamá tantito, ¿me la detienes? Sí. Ay, sí, con mucha comida. No me entiendes. Sostenle la cabecita, ¿eh? Ah, sí, ¿qué? Sí. No me gusta el aspecto del bebé. Me preocupa que los muchachos se queden con él todas las noches solitos. El bebé está bien. No se preocupe. Ya nos lo dijeron. Bueno, yo la invito a que lo usara, está muy pálido. A lo mejor este cuarto, pues, es inapropiado para un bebé tan chiquito como él. Ay, ¿dónde andabas, eh? A ver, a Nadia. A ver, ¿de visita o de niñera? Ya te dije que no quiero que te enjaré con el chamaco. Jorge es tu nieto. Sí, pero mi hija se tiene que aprender a ser responsable. Si tú insistes. ¿Qué traes? No me gusta nada, Jorge. Nada. ¿Qué? La maestra creo que tiene razón. El bebé no debe de estar en ese lugar, es muy frío, ¿entiende? Mira, ¿te acuerdas lo que nos dijo la doctora? Mira, ya estoy harto de que esa mujer le esté metiendo ideas a la cabeza. Ya hizo bastante, ¿no crees? Ay, pero si solamente está tratando de ayudarla. Espérate. El niño está bien y punto. Tú y yo pasamos por la misma situación y salimos adelante. ¿O qué? ¿Destruido? No necesitas recordármelo. Pues parece que sí. ¿Sabes qué? No insisto. ¿Hasta cuándo vas a seguir castigando a tu hija? ¿Eh? Y si quiero ver a mi nieto, lo voy a ver y punto. Hola, ma. ¿Y tú qué haces aquí? Esperándote. Pues no te hubieras molestado. Ma, mira. Yo quería que vinieras con nosotros y comieras para que conozcas al bebé. Nació malito, pero ya no. Ahora llora mucho y no nos deja dormir. Yo creo que debería de conocer a su abuela, ¿no? Mira, mamá, él no es como yo. Él a lo mejor hasta se porte bien y sí estudia mucho. Hoy no, hijo. Otro día será. No llores, por favor. Ya no llores. Tranquila. No llores. Ayúdame. ¿Dónde estabas? Estaba trabajando. ¿No que ibas a venir con tu mamá? No quiso. Entonces me fui a trabajar. Dijiste que ibas a venir, Alex. Estoy cansada. Me quiero dormir. Ya, no grites. Vas a hacer que llore más. Es que él también está alto. No es mi culpa. ¿Estaba bien? Sí. Hace ratito le tomo la temperatura y está bien. Sí, debe estar bien. Es que es un cuarto muy chiquito. Sí. Oye, Alex. ¿No hay veces en que quisieras estar con tu mamá? Sí. ¿Y tú? También. Pero... No sé. Están re lejos. ¿Qué pasó, Alex? ¿Qué pasó? Nada. Solo quería... ¿Qué? Quería ver si me podías prestar dinero. Solo por dos semanas. Yo puedo trabajar en lo que tú me digas, cualquier cosa. Claro que sí, pero dime qué pasó. Me corrieron del trabajo. Aunque no me podía quedar hasta la noche sacando copias que de por sí me estaban haciendo el favor. Por favor, pero por favor no le digas a Nadia. No, claro que no, pero... Es lo único que tengo. Alex, esto no puede seguir así, de verdad que no, ¿eh? Sus papás los tienen que apoyar más. Mi mamá no quiere ir a la casa y pues mi suegro ya sabes cómo es. Bueno, pero... Pero yo puedo hablar con ellos, a lo mejor ellos pueden entender. No te preocupes, yo puedo. En dos semanas yo consigo chama. Gracias por el paro. ¿Qué? Nada. Nada más te estoy viendo. Está bien. Oye, ¿no es muy pesado arreglar un coche solo? Pues no, ni tanto. Ya me acostumbré. Bueno, pero pues deberías de tener un ayudante. Ahora que te está yendo bien, pues podrías contratar a alguien. Ya, no insistas, ya sé a dónde vas, ¿eh? Ya. Ay, Jorge, ¿qué te cuesta? Por favor, mira, Alex es un muchacho inteligente, es hábil, está joven, igual te puede dudar y va a aprender. Ya te dije, ya te dije, no voy a premiarlos por lo que hicieron. Querían ser grandes, ¿no? Pues ahora que aprendan. Te vas a estar chingando. Mamá, se aguanta tanto. ¡Nadia! ¡Nadia! Nadia, ¿dónde está? Pensé que se trataba de que aprendieran a ser responsables, no a que se les metiera el pie a propósito. Mira, déjame trabajar, ¿sí? Ya no insistas. Me lleva, tenía que salir igual que tú. A ver, dime una cosa. Mira, ¿de quién te estás vengando realmente? ¿Con quién te quieres desquitar, Jorge? Dime la verdad. Un poco de caridad no te vendría nada mal. Déjame. Ya hice bastante por ustedes. Estabas ahí sentada sin hacer nada. Si no te busco, te quedas ahí hasta la noche. ¿Y qué si me quedo ahí hasta la noche? ¿Qué te importa? Me importa porque me corrieron de la chama. ¿Qué vamos a hacer, Alex? Yo puedo solo. Pero estoy harto de que no me ayudes. Pareces una niña. ¡Soy una niña! Estoy harta de estar aquí encerrada. Tú sales y ves gente. Yo solo veo a mi mamá y a Mariana. ¿Por qué quieres? Es demasiado, Alex. No puedo con todo. Pues yo tampoco y aquí estoy. Pues no me tienes que aguantar si no quieres. Pues tú tampoco. Así que si no quieres seguir conmigo, chido. ¡Cállate! Vas a despertar al niño. Pequeño. Despierta. Oye. No está respirando. ¡No respira! ¡Alex! Respira. ¿Qué le hiciste? Nada. Yo lo acostaba y para irte a buscar. ¡No es cierto! ¡Sí es cierto! A ver, déjame ver. ¡No lo toques! ¡Tú mataste a mi bebé! ¡Lo mataste! No es cierto, yo no lo maté. ¿Tú me crees? ¿En serio yo no lo maté? Despierta, por favor. Despierta, mi niño. Despierta, por favor. Por favor, despierta. Espíjame, pero tengo que hablar urgentemente con usted. ¿No le parece que ya hizo suficiente? No, fíjese, yo creo que no. Yo creo que más bien no ha hecho lo necesario. ¿Sabe que su hijo fue a verme hoy? Pues lo que haga mi hijo de aquí en adelante no es de mi incumbencia. Ah, vaya. Mariana, ¿ya calificaste los parciales? Todavía me faltan muchos, pero tú y yo ya está. ¿Me fue bien? ¿Sacaste ocho? Mi papá me va a matar. Pero si sacas puro diez, ¿verdad que no le va a afectar? Claro que no. Se nota que no lo conoce. No, no lo conozco, pero sí te conozco a ti. Y yo creo que tú eres de las mejores de esta clase, ¿ok? No te presiones así, dile a tu papá que eres de las mejores. Que no se angustie. Vete a jugar, corre. Ok. Y tú no la distraigas, ¿eh? No me gusta que llegues tarde, hijo. Estabas con Nadia, ¿verdad? No me gusta esa niña. Tú tienes muchas cosas que hacer y ella nada más. Mamá, ya bájale. Solo fuimos al parque por un refresco. ¿Y qué hubiera llegado tan tarde? Pues sí lo hiciste. Te la pasas todo el día de novio. Si no le hablas tú, te habla ella. ¿Y a qué hora estudias? Además, ya llevas dos años de retraso. Tu padre se mató trabajando para que tú estudiaras, para que fueras alguien. ¿Por qué siempre hablas de mi papá como si fueras la única a la que le doliera que se muriera? Claro que no. Lo que pasa es que estoy angustiada. Ya tienes 16 años. Deberías de estar en la preparatoria y no jugando con... Ya déjame en paz. Si... Si replogué fue porque mi papá estaba malo y se murió. O no, no estuve todo el tiempo con ustedes en el hospital. Tú no me entiendes. Claro que te entiendo, hijo. Y mucho más de lo que tú crees. Por eso me preocupo. Hijo. ¿Cómo que te sacaste ocho? Mi maestra dice que no está mal. Y que te dijera que soy de los mejores de la clase. No, no, no importa. Antes acabas puro 10. Desde que te juntas con ese pelado vas para abajo. No es cierto. ¿Estás muy orgullosa de tu ocho, amor? ¡Guau, qué padre! Por favor. Clara, desde que se junta con ese pelado la tiene en la luna. No quiero que lo vuelvas a ver. ¡Papá! No voy a dejar que fastidies tu vida por un fulano que no te va a volver a ver el día de mañana, nena. ¿Por qué crees que juega con niñas de la secundaria? ¿Por qué? Piensa. Nada más. Ay, hijita, mira, tu papá tiene razón. Quiere lo mejor para ti. Entiende, ¿sí? No, estoy harta. Solo fue un ocho, papá. Ni que hubiera reprobado. Ustedes quieren que me pase todo el día estudiando sin divertirme. Yo quiero salir y jugar con mis amigas. Si quieres jugar, ok, ¿sí? Pero en esta casa se estudia. ¿Entendiste? No voy a permitir a vaguitas. Jorge, por favor, mira, es que eres muy duro con ella. Es buena niña estudia. Yo lo sé, yo lo sé. Yo lo sé, pero no voy a dejar que desgracen su vida. Bueno, pero mira, es que tiene derecho a salir a divertirse con sus amigos. ¿Que le pase lo mismo que a nosotros? ¿Eh? Yo no voy a dejar que arruine su vida. Ella sí tiene un futuro por delante. Los alucino, Alex. Ojalá no viviera con ellos ya. Nada es suficiente, nada. Estoy harta. La neta es que no sé por qué los papás se ponen así. ¿Por qué nunca escuchan? No sé. Pero qué bueno que estás aquí. Y también me gusta estar mucho contigo. Es un paro. Ojalá pudiéramos irnos lejos de todo esto. ¿A dónde te gustaría ir? No sé, con que sea lejos. ¿Se lata la luna o es muy cerca? ¿Qué, qué dije? Mi papá dice que contigo siempre ando en la luna. No suena mal. ¿Estás bien? Te van a regañar. ¿Qué haces aquí? Te he estado llamando desde hace rato, pero no contestas. Oí que... Estoy bien. Salte. ¿Qué onda contigo? ¿Qué te pasa? ¡Vete, déjame! ¿Por qué no quieres estar conmigo? Ya no te acuerdas, menso. ¿Qué está pasando aquí, eh? ¿Qué haces aquí en el baño, Alex? ¿Qué tienes, Nadia? Me hice la prueba otra vez. Y sigue saliendo rosa. Ay, Nadia. ¿Por qué no me dijiste? ¿Qué ibas a hacer? Pues no sé, pero aunque se hubiera sabido, ¿no? No, ella con eso. No. Yo no quiero ser mamá. No quiero. Mi papá me va a matar. Me va a matar. No, 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 no te va a matar. No, no te va a matar, ¿eh? El que los va a matar va a ser el director. Se los ve aquí adentro los dos. Así que vámonos al salón. Ven acá, Alex. Nos vamos a tranquilizar allá. Ven para acá. Ahorita vemos cómo les decimos a sus papás. Ven acá. Ven. ¿Qué hizo mi hija, maestra? ¿Por qué nos llama con tanta urgencia? Señores, sus hijos necesitan avisarles algo muy importante y me pidieron estar presente para apoyarlos. Es todo. Nadia. Voy a tener un bebé, papá. No voy a permitir que metan a mi hijo en este problema. Señora, entienda, por favor, que es necesario... Nada. Vámonos, Alex. ¡Mamá! ¡Ni nada! ¡Cállate y vámonos! Me voy a permitir que te estén echando. Papá, lo siento. Señor, yo entiendo que la situación es muy difícil, pero ahorita nadie necesita que la escuchen. Gracias por su preocupación, maestra. Pero necesito que me dé clases. Vamos. Señor. Perdón, amor, si te dije que eras una vaga. No, eres una bruta. Jorge, no la insultes, por favor. ¿Y qué quieres que le diga? ¿Que estamos orgullosos de ella? ¿Lo estamos? Debería de correrte, pero no lo voy a hacer. ¿Sabes qué, Nadia? Te vas a casar. Pero yo no quiero casar. Te vas a casar y punto. Es lo más decente que puedes hacer. No quiero que el día de mañana digan que ese, ese nieto es hijo de una cualquiera. No, ese niño va a tener una familia. Pero yo no quiero casarme. Puedo estar con ustedes. Prometo portarme bien. Papi, por favor. Te vas a casar y punto. Yo no voy a permitir que esa vaga lo meta en problemas. Nieto, lo voy a ver y punto. Hola, ma. ¿Y tú qué haces aquí? Esperándote. Pues no te hubieras molestado. Ma, mira, yo quería que vinieras con nosotros y comieras para que conozcas al bebé. Nació malito, pero ya no. Ahora llora mucho y no nos deja dormir. Yo creo que debería de conocer a esa abuela, ¿no? Mira, mamá, él no es como yo. Él a lo mejor hasta se porte bien y sí estudia mucho. Hoy no, hijo. Otro día será. No llores, por favor. Ya no llores. Tranquil. Eso. No llores. Ayúdame. ¿Dónde estabas? Estaba trabajando. ¿No que ibas a venir con tu mamá? No quiso. Entonces me fui a trabajar. Dijiste que ibas a venir, Alex. Estoy cansada. Me quiero dormir. Ya, no grites. Vas a hacer que llore más. Es que él también está harto. No es mi culpa. ¿Estaba bien? Sí. Hace ratito le tomé la temperatura y está bien. Sí, debe estar bien. Es que es un cuarto muy chiquito. Sí. Oye, Alex. ¿No hay veces en que quisieras estar con tu mamá? Sí. ¿Y tú? También. Pero... No sé. Están re lejos. ¿Qué pasó, Alex? ¿Qué pasó? Nada. Solo quería... ¿Qué? Quería ver si me podías prestar dinero. Solo por dos semanas. Yo puedo trabajar en lo que tú me digas, cualquier cosa. ¿Que estamos orgullosos de ella? ¿Lo estamos? Debería de correrte, pero no lo voy a hacer. ¿Sabes qué, Nadia? Te vas a casar. Pero yo no quiero casarme. Te vas a casar y punto. Es lo más decente que puedes hacer. No quiero que el día de mañana digan que ese... ese nieto es hijo de una cualquiera. No. Ese niño va a tener una familia. Pero yo no quiero casarme. Puedo estar con ustedes. Prometo portarme bien. Papi, por favor. Te vas a casar y punto. Yo no voy a permitir que esa vaga lo meta en problemas. Además, mi hijo tiene toda una vida por delante. Y mi hija también. Pero a su hijo no le importó. Señora, usted y yo sabemos que la única solución es que se case. Yo no sé nada. Y le voy a rogar que se vaya. Pues empieza a rogarle porque yo no me voy hasta que su hijo me dé la cara. O se va o llamo a la policía. Por favor, señora. Mamá, es mi bebé. Tú te callas y te metes a tu cuarto. Señor, le juro que tratamos de cuidarnos, pero... Mira, a mí eso no me importa. Yo lo único que quiero saber es... ¿Vas a abandonar a mi hija y a tu bebé? Estamos. Mañana vengo para ver lo del juzgado. Buenas noches. Eres un bruto. Tu padre estaría decepcionado de ti. ¿Perdón? Nada. Nada. Hijo, todavía es hora de que te eches para atrás. Mamá, es mi bebé. No lo voy a dejar solo. Pero es que tú estás muy joven. Tienes 16 años. No voy a permitir que arruines tu vida. No lo voy a dejar solo. Está bien. Muy bien. Pero solo te quiero decir una cosa. De ahora en adelante, no cuentes conmigo para nada. Tienes 16 años. Gracias por ver el video. Ya no tengo nada. ¿Me tienes a tu familia? ¿Me tienes a mí? Mira, tal vez no tienen que casarse. Igual podemos hacer... Ella puede vivir con nosotros. Mira, tú sabes muy bien que sí. Sabes perfectamente que sí se tienen que casar. ¿O qué? ¿Este olvido? Yo no quería que desgraciara su vida. Que cometiera los mismos errores que yo cometí. Pero no, señor. Afudar su vida. A la misma trampa, ¿no? Nadia, ¿cómo estás? Hace semanas que no te veía. Mi mamá me está dando de baja con el director. Nadia, ¿se no se vas a perder el año, eh? Mis papás dicen que debo enfocarme en mi bebé. Pues sí, mi amor, pero también se tienen que enfocar en estudiar. Si no, ¿qué futuro le quieres dar a tu hijo? ¿Cómo lo quieres educar? Es la invitación a nuestra boda. Mis papás dijeron que estaba bien que vayas. Con razón tampoco ha venido Alex, ¿verdad? ¿Ustedes se quieren casar? No, no sé, lo quiero, pero siento un hueco en el estómago nada más de pensar en cómo va a ser. Pues sí, pues sí, ustedes son unos niños, mi amor. ¿Terminaron, Nadia? Buenas tardes. Buenas tardes. Nos está esperando mi marido, ¿sabe? Clara, ¿están seguros de lo que van a hacer? ¿Sí? Ellos van a tener un hijo y mi nieto se merece tener una familia. Pues sí, Clara, pero ella también tiene una familia. Yo creo que a lo mejor... Le voy a pedir, por favor, que no se meta en esto, ¿sí? Manténgase al margen. La esperamos el sábado. Con permiso. Hasta luego. Señora, su hijo. Su hijo acaba de decirme que su bebé se murió. Créame que lo que usted opina en estos momentos es... es lo que menos me interesa. ¡Espera! ¿Y Nadia? Se fue la ambulancia con sus papás. Yo me quedé porque ella estaba muy... ella estaba muy desesperada. Es el polvo, ¿no eras? Yo nada más lo dejé ahí, como siempre. Te lo juro que ya no le hice nada. Yo no hice nada, mamá. En serio, yo no hice nada. Perdóname. Te creo, hijo, te creo. Perdóname tú a mí... por haberte dejado tanto tiempo solo. Perdóname, mi amor. Perdóname. ¡Nadia! ¡Nadia! ¡Nadia, por favor! Yo no lo maté. ¡Tú lo sabes! ¡Nadia! ¡Nadia! ¡Lárgate! ¡Te odio! ¡No quiero verte! ¡Por favor! ¡Solo quiero hablar contigo! ¡Es muy tarde! ¡Vete, por favor! ¡Soy tu esposo! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Alex! No te odio. Ni creo que... tú lo mataras. En serio, yo no lo maté. Solo quería que lo supieras. No te culpo, Alex. Al menos... ya no... soy yo la que se siente fatal. Y no creo que se me pase nunca. ¿Y qué vamos a hacer? Nada. Juntos... no. Jorge. Por favor, mira, es que eres muy duro con ella. Es buena niña, es tuya. Yo lo sé, yo lo sé. Entiendelo. Yo lo sé, pero no voy a dejar que desgracen su vida. Bueno, pero mira, es que tiene derecho a salir a divertirse con sus amigos. ¿Que le pase lo mismo que a nosotros? ¿Eh? Yo no voy a dejar que arruine su vida. ¡Ella? Ella sí tiene un futuro por delante. ¿Qué? ¿Qué? Los alucino, Alex. Ojalá no viviera con ellos ya. Nada es suficiente, nada. Estoy harto. La neta es que no sé por qué los papás se ponen así. ¿Por qué nunca escuchan? No sé. Pero qué bueno que estás aquí. Y también me gusta estar mucho contigo. Es un paro. Ojalá pudiéramos irnos lejos de todo esto. ¿A dónde te gustaría ir? No sé. Con que sea lejos. ¿Se lata la luna o es muy cerca? ¿Qué? ¿Qué dije? Mi papá dice que contigo siempre ando en la luna. No suena mal. ¿Estás bien? Te van a regañar. ¿Qué haces aquí? Te he estado llamando desde hace rato, pero no contestas. Oí que... Estoy bien. Salte. ¿Qué onda contigo? ¿Qué te pasa? ¡Vete, déjame! ¿Por qué no quieres estar conmigo? ¿Ya no te acuerdas, menso? ¿Qué está pasando aquí, eh? ¿Qué haces aquí en el baño, Alex? ¿Qué tienes, Nadia? Me hice la prueba otra vez. Y sigue saliendo rosa. Ay, Nadia. ¿Por qué no me dijiste? ¿Qué ibas a hacer? Pues no sé, pero aunque se hubiera sabido, ¿no? No, ella con eso. Yo no quiero ser mamá. No quiero. Mi papá me va a matar. Me va a matar. No, no, no te va a matar. No, no te va a matar. ¿Eh? El que los va a matar va a ser el director. Se los ve aquí adentro los dos. Así que vámonos al salón. Ven acá, Alex. Nos vamos a tranquilizar allá. Vente para acá. ¿Eh? Ahorita vemos cómo les decimos a sus papás. Ven acá. Ven. ¿Qué hizo mi hija maestra? ¿Por qué nos llama con tanta urgencia? Señores, sus hijos necesitan avisarles algo. A mí también me duele mucho, pero, no sé, podríamos tratar, este, eso se hace en estos casos, ¿no? No sé. No me duele, ¿sabes? Es como cuando te obligan a estar en un lugar que te gusta mucho. Déjale ser padre. ¿No te pasa a ti? Sí. Yo te quiero mucho, pero... Ya no es tan padre de estar allá. ¿Verdad? Sí. Deberían de seguir juntos. Finalmente sigues siendo tu marido. No, mamá. No funciona así. Nunca debimos casarnos. Tú lo sabes. Mira. Tu bebé murió. Pero él aún está. No, mamá. No va a funcionar. El día en que nos encerraron en ese cuarto de azotea. Lo perdimos todo. No lo ven, ¿verdad? Ay, hija, perdón. Mamá. Perdóname por todo lo que te hice. Sí. Mira. Tu papá nunca quiso que te dijéramos que... que nos casamos porque yo estaba embarazada. No, no puede ser posible. Sí. Todos esos años... y estos... no la pasamos pensando... y angustiando. Además, mi hijo tiene toda una vida por delante. Y mi hija también. Pero a su hijo no le importó. Señora, usted y yo sabemos que la única solución es que se case. Yo no sé nada. Y le voy a rogar que se vaya. Pues empieza a rogarle porque... yo no me voy hasta que su hijo me dé la cara, ¿eh? O se va o llamo a la policía. Por favor, señora. Mamá. Es mi bebé. Tú te callas. Y te metes a tu cuarto. Señor. Le juro que tratamos de cuidarnos, pero... Mira. A mí eso no me importa. Yo lo único que quiero saber es... ¿Vas a abandonar a mi hija y a tu bebé? No. No. ¡Gracias! 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 ¿Tenía tantos planes para con ella? ¿Vamos a hacer tantas cosas? Ya no tengo nada. ¿Me tienes a tu familia? ¿Me tienes a mí? Mira, tal vez no tienen que casarse. Igual podemos hacer... Ella puede vivir con nosotros. Mira, tú sabes muy bien que sí. Sabes perfectamente que sí, se tienen que casar. ¿O qué? ¿Te olvidó? Yo no quería que desgraciara su vida. que cometiera los mismos errores que yo cometí. Pero no, señor. Afudar su vida. A la misma trampa, ¿no? Nadia, ¿cómo estás? Hace semanas que no te veía. Mi mamá, mi mamá me está dando de baja con el director. Nadie dice si no se va a perder el año, ¿eh? Mis papás dicen que debe enfocarme en mi bebé. Pues sí, mi amor, pero también se tienen que enfocar en estudiar. Si no, ¿qué futuro le quieres dar a tu hijo? ¿Cómo lo quieres educar? Es la invitación a nuestra boda. Mis papás dijeron que estaba bien que vayas. Conocen tampoco ha venido Alex, ¿verdad? Es mi bebé. Tú te callas y te metes a tu cuarto. Señor, le juro que tratamos de cuidarnos, pero... Mira, a mí eso no me importa. Yo lo único que quiero saber es... ¿Vas a abandonar a mi hija y a tu bebé? Estamos. Mañana vengo para verlo del juzgado. Buenas noches. Eres un bruto. Tu padre estaría decepcionado de ti. ¿Perdón? Nada. Nada. Hijo, todavía es hora de que te eches para atrás. Mamá, es mi bebé. No lo voy a dejar solo. Pero es que tú estás muy joven. Tienes 16 años. No voy a permitir que arruines tu vida. No lo voy a dejar solo. Está bien. Muy bien. Pero solo te quiero decir una cosa. De ahora en adelante, no cuentes conmigo para nada. No, no cuentes conmigo necesitas ahora mismo. ¡Entיות conmigo e ganuluidad! No, 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 no. Jorge, vamos a dormir, ¿sí? Jorge. ¿Tenía tantos planes para con ella? ¿Vamos a hacer tantas cosas? Ya no tengo nada. Tienes a tu familia. Mira, ¿me tienes a mí? Mira, tal vez no tienen que casarse. Igual podemos hacer... Ella puede vivir con nosotros. Mira, tú sabes muy bien que sí. Sabes perfectamente que sí se tienen que casar. ¿O qué? ¿Esto olvidó? Yo no quería que desgraciara su vida. Te lo juro que ya no hice nada. Yo no hice nada, mamá. En serio, yo no hice nada. Perdóname. Te creo, hijo, te creo. Perdóname tú a mí por haberte dejado tanto tiempo solo. Perdóname, mi amor. Perdóname. ¡Nadia! ¡Nadia! ¡Nadia, por favor, yo no lo maté! ¡Tú lo sabes! ¡Nadia! ¡Nadia! ¡Lárgate! ¡Te odio! ¡No quiero verte! ¡Por favor! ¡Sólo quiero hablar contigo! ¡Es muy tarde! ¡Vete, por favor! ¡Soy tu esposo! ¡Déjame en paz! ¡Alex! No te odio. Ni creo que tú lo mataras. En serio, yo no lo maté. Solo quería que lo supieras. No te culpo, Alex. Al menos, ya no soy yo la que se siente fatal. Y no creo que se me pase nunca. ¿Y qué vamos a hacer? Nada. ¿Juntos? No. Tú tienes mucho por hacer. Y yo también. A mí también me duele mucho, pero... No sé, podríamos tratar, este... Eso se hace en estos casos, ¿no? No sé. No me dueles, ¿sabes? Es como... Cuando te obligan a estar... En un lugar que... Te gusta mucho. Deja de ser padre. ¿No te pasa a ti? Sí. Yo te quiero mucho, pero... Ya no es tan padre estar allá. ¿Verdad? Es como si mis papás nos abandonaran a la orilla de la luna y no volvieran a vernos nunca más. Así me sentí. Claro, van a vernos y dan dinero. Pero es como si estuvieran bien lejos, Mariana. ¿En serio que tus papás se pasan? Me sacan de aquí sí a los dos, de veras. El director dice que... Ya no me va a dejar entrar. Que si me di de baja no tengo por qué estar aquí. ¿Cómo crees que no vas a poder entrar? Yo voy a hablar con él, claro que puedes entrar. Y si no, no te preocupes. Yo voy a tu casa y yo te ayudo ahí. ¿Eh? Ahí nos ponemos al corriente. ¿En serio me darías clases? Claro que sí. Y dile a Alex que también haga un huequito, que yo le voy a ayudar también. Va. ¿Va? Sí. Todo tranquila. Ok. ¿Ok? No estás sola. Bueno. Ya me voy. Adiós. Con cuidado, ¿eh? Sí. Se sientan calladitos. Hola. Hola. Mariana dice que va a venir a darnos clases. No puedo. Dice que es importante. No puedo. Tengo que trabajar. Me dijeron que si quiero más dinero tengo que estar todo el día. Es mucho tiempo. ¡Te están explotando! ¿Y qué hago? Tengo que juntar para el bebé, ¿no? ¿Y si le pido dinero a mi papá? Nada más para que estudies tantito. Ni siquiera tiene que saber que es para ti. No va a querer. Ya está pagando la renta y la comida. Ándale, vamos a intentar. Y si no, yo te paso la tarea. ¿Te late? Nadia, no insistas. Ya valió. ¡Sí, insisto! Ojalá no tuviera al bebé. No quiero. Hola, papá. Hola. Oye, quería ver si me prestabas algo de dinero. No, ya me cuesta bastante darles ese cuarto. Nada más tantito. Es que ya me están empezando a lastimar los tenis. No insistas, ¿eh? Déjame trabajar. Papá, por favor. No, ¿entiendes? ¿Qué pensabas que iba a pasar cuando tuvieras ese hijo? ¿Eh? ¿Qué? Tú elegiste. Pues ahora te aguantas. Papá. ¡Papá! ¡Por favor! Solo quiero hablar contigo. ¡Es muy tarde! ¡Vete, por favor! ¡Soy tu esposo! ¡Déjame en paz! ¡Alex! ¡No te odio! Ni creo que... ...te lo mataras. En serio, yo no lo maté. Solo quería que lo supieras. No te preocupo, Alex. Al menos... ...ya no... ...soy yo la que se siente fatal. Y no creo que se me pase nunca. ¿Y qué vamos a hacer? Nada. ¿Juntos? No. Tú tienes... ...mucho por hacer. Y yo también. A mí también me duele mucho, pero... ...no sé, podríamos tratar, este... ...eso se hace en estos casos, ¿no? No sé. No sé. No me duele, ¿sabes? Es como... ...cuando te obligan a estar... ...en un lugar que... ...te gusta mucho. Déjale ser padre. ¿No te pasa a ti? Sí. Yo te quiero mucho, pero... ...ya no es tan padre de estar allá. ¿Verdad? Sí. Deberían de seguir juntos. Finalmente sigues siendo tu marido. No, mamá. No funciona así. Nunca debimos casarnos. Tú lo sabes. Mira. Tu bebé murió. Pero él aún no está. No, mamá. No va a funcionar. El día en que nos encerraron... ...en ese cuarto de azotea... ...lo perdimos todo. No lo vemos. Hola. Hola. Mariana dice que va a venir a darnos clases. No puedo. Dice que es importante. No puedo. Tengo que trabajar. Me dijeron que si quiero más dinero... ...tengo que estar todo el día. Es mucho tiempo. Te están explotando. ¿Y qué hago? Tengo que juntar para el bebé, ¿no? ¿Y si le pido dinero a mi papá? Nada más para que estudies tantito. Ni siquiera tiene que saber que es para ti. No va a querer. Ya está pagando la renta y la comida. Ándale, vamos a intentar. Y si no... Yo te paso la tarea. ¿Te late? Nadia, no insista. Ya valió. ¡Sí, insisto! Ojalá no tuviera el bebé. No quiero. Hola, papá. Hola. Oye, quería ver si me prestabas algo de dinero. No, ya me cuesta bastante darles ese cuarto. Nada más tantito. Es que ya me están empezando a lastimar los tenis. No insistas, ¿eh? Déjame trabajar. Papá, por favor. No, ¿entiendes? ¿Qué pensabas que iba a pasar cuando tuvieras ese hijo? ¿Eh? ¿Qué? Tú elegiste. Pues ahora te aguantas. Papá. ¡Papá! ¡Por favor, papá, ven! No te voy a dar dinero. No insistas. ¡Papá! Sostele más arriba la cabeza. Vas a hacer que llore más. Claro que no. Bueno, no estoy dando leche fría, ¿sí? A ver, a ver, ¿por qué no dejan que la tía lo cargue tantito, eh? A ver. Sí. Ven acá, mi amor. ¿Cómo te ven? Ay, sí, mi vida. Estás hermoso. ¿Eh? ¿Y tú? ¿Por qué sabes tanto? Bueno, le llevo diez años a mi hermano, así que pues, me tocó ayudarles un poquito. Es tan difícil. ¿Cómo voy a hacerlo? Con calma, Nadia. Con mucha, mucha calma. Oigan, ¿y qué les dijo la doctora? ¿Y está bien el bebé? Sí. Solo dice que lo que... Él eligió eso. Tiene dieciséis años, señora. Es un niño. No es ningún hombre, ¿eh? Pero bueno, veo que ese asunto, pues ya... Ya no es suyo. Lamento mucho haberla venido a molestar. Y ojalá que... Que no se deje llevar por el rencor. Hasta luego. ¿Qué pasó, Alex? ¿Pero cómo? Alex, ¿pero cómo pasó? No te muevas de ahí, voy corriendo para allá, ¿sí? No te muevas de ahí, mi amor. Yo te creo, yo te creo. Voy corriendo para allá, ¿ok? Prométeme que no te vas a mover de ahí, ¿sí? Si piensa que va a conmoverme con eso, pierde su tiempo. Señora, su hijo... Su hijo acaba de decirme que su bebé se murió. Créame que lo que usted opina en estos momentos es... Es lo que menos me interesa. ¡Espere! ¡Espere! ¿Y Nadia? Se fue la ambulancia con sus papás. Yo me quedé porque ella estaba muy... Estaba muy desesperada. Es el polvo, ¿no eras? Yo nada más lo dejé ahí, como siempre. Te lo juro que ya no le hice nada. Yo no hice nada, mamá. En serio, yo no hice nada. Perdóname. Te creo, hijo, te creo. Perdóname tú a mí... ...por haberte dejado tanto tiempo solo. Perdóname, mi amor. ¡Nadia! ¡Nadia! ¡Nadia, por favor! Yo no lo maté. ¡Tú lo sabes! ¡Nadia! ¡Nadia! ¡Lárgate! ¡Te odio! Pues ahora te aguantas. ¡Papá! ¡Papá! ¡Por favor, papá, ven! No te voy a dar dinero, no insistas. Sostele más arriba la cabeza. Vas a hacer que llore más. Claro que no. Bueno, no estoy dando leche fría, ¿sí? A ver, a ver, ¿por qué no dejan que la tía lo cargue tantito, eh? A ver. Ven acá, mi amor. ¡Shh, shhh! ¡Ay, sí, mi hija! Estás hermoso. ¿Eh? ¿Y tú? ¿Por qué sabes tanto? Bueno, le llevo diez años a mi hermano, así que pues... ...me tocó ayudarles un poquito. Es tan difícil. ¿Cómo voy a hacerlo? Con calma, Nadia. Con mucha, mucha calma. Oigan, ¿y qué les dijo la doctora? ¿Ya está bien el bebé? Sí, solo dice que lo cuidemos bien. Ajá. Cuando nació me asusté mucho. Todos estaban hablando y... Y nadie me pelaba. Qué bueno que estás aquí, Mariano. Hola, hija. Mami, ¿veniste? ¿Cómo están? Bien, aquí con él. Chú, mi amor. Ahora más bien un ratito, ¿eh? Ay, maestra, no debió molestarse tanto comprando todo esto. No, 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 no es ninguna molestia, al contrario. Es un placer. Oye, Nadia. Voy a hablar con tu mamá tantito. ¿Me lo detienes? Sí. ¿Eh? Ay, sí, con mucha comida. No, no, no. Sostenle la cabecita, ¿eh? Ah, sí. Sí. A mí me gusta el aspecto del bebé. Me preocupa que los muchachos se queden con él todas las noches solitos. El bebé está bien. No se preocupe. Ya nos lo dijeron. Bueno, yo la invito a que lo usara, está muy pálido. Bueno, a lo mejor este cuarto, pues, es inapropiado para un bebé tan chiquito como él. Ey, ¿dónde andabas, eh? A ver a Nadia. A ver, ¿de visita o de niñera? Ya te dije que no quiero que te enjaré con el chamaco. Jorge es tu nieto. Sí, pero mi hija se tiene que aprender a ser responsable. Sí, tú insistes. ¿Qué traes? No me gusta nada, Jorge. Nada. ¿Qué? La maestra creo que tiene razón. El bebé no debe de estar en ese lugar, es muy frío, ¿entiendes? ¿Qué pasó, Alex? ¿Qué pasó? Nada. Solo quería... ¿Qué? Quería ver si me podías prestar dinero, solo por dos semanas. Yo puedo trabajar en lo que tú me digas, cualquier cosa. Claro que sí, pero dime qué pasó. Me corrieron del trabajo. Aunque no me podía quedar hasta la noche sacando copias que de por sí me estaban haciendo el favor. Pero por favor no le digas a Nadia. No, claro que no, pero... Es lo único que tengo. Alex, esto no puede seguir así, de verdad que no, ¿eh? Sus papás los tienen que apoyar más. Mi mamá no quiere ir a la casa y pues mi siegro ya sabes cómo es. Bueno, pero... Pero yo puedo hablar con ellos, a lo mejor ellos pueden intentar ir. No te preocupes, yo puedo. En dos semanas yo consigo chamba. Gracias por el paro. ¿Qué? Nada. Nada más te estoy viendo. Oye, ¿no es muy pesado arreglar un coche solo? Pues no, ni tanto. Ya me acostumbré. Bueno, pero pues deberías de tener un ayudante. Ahora que te está yendo bien, pues podrías contratar a alguien. Mira, no insistas, ya sabes a dónde vas, ¿eh? Ya. Ay, Jorge, ¿qué te cuesta? Por favor. Mira, Alex es un muchacho inteligente, es hábil, está joven. Igual te puede dudar y va a premiar. Ya te dije, ya te dije. No voy a premiarlos por lo que hicieron. Querían ser grandes, ¿no? Pues ahora que aprendan. No voy a estar chiquita. No voy a estar chiquita. Mamá, aguanta tanto. Nadia. 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 Nadia, ¿dónde está? Y mis papás me dieron la opción de no hacerlo, ¿sabes? Y yo, yo aún así quise. A diferencia de mi hija, yo sí pude elegir. Elegí mal. Clara, yo te amo. Pero yo a ti, Chico, te dejé de querer el día que te saliste del taller mientras tu hija estaba dando a luz. Y no pudiste distinguir que si estaba gritando no era para pedirte dinero, sino porque estabas sufriendo. Hola. Hola. ¿Es cierto que te vas a cambiar de escuela? Sí. La prima de mi mamá me consiguió una beca. Qué bueno. ¿Y cómo están tus papás? Como siempre. Mi papá quiere que mi mamá vuelva con él. Pero ella dice que así está mejor. No la culpo. ¡Alex, vas a jugar o no! Supongo que nos vemos por ahí, ¿no? Sí, supongo. Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien ustedes? Bien. Qué bueno. Casi no nos vemos ya. Solo dos o tres veces en la fecha en que murió el bebé. Hemos cumplido todo lo que nuestros papás esperaban en un principio. Como si lo que pasó en ese cuarto de azotea hubiera sido un sueño. A veces me pregunto qué hubiera pasado si no nos hubieran obligado a amarnos para siempre. Si nos hubieran dejado estar juntos en el momento que nosotros hubiéramos deseado y sin que nos forzaran. Tal vez nos seguiría gustando viajar de ida y vuelta a la luna. Tal vez no. Lo malo es que ahora nunca lo vamos a saber. Fernanda le encantan los niños chiquitos. Es buenísima. Te puede ayudar a cuidar a las niñas, mamá. Solo serían unos días, por favor. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, niña! ¡Fernanda, ven acá, por favor! ¡Esto no me ha gustado otra cosa! Niña, ¿pero qué es eso? ¡Fero de caricaturas! No, Fer, cállate, por favor. ¿Por qué respiras así? Ya, Juana, no te hagas payasa. Así como su hijo no hizo exactamente lo que usted quería, pues ahora ya no es su hijo, ¿verdad? Mire, si me... No la necesita, ¿eh? Él eligió eso. Tiene 16 años, señora. Es un niño. No es ningún hombre, ¿eh? Pero bueno, veo que ese asunto, pues ya... Ya no es suyo. Lamento mucho haberla venido a molestar. Y ojalá que... que no se deje llevar por el rencor. Hasta luego. ¿Qué pasó, Alex? ¿Pero cómo? Alex, ¿pero cómo pasó? No te muevas de ahí, voy corriendo para allá, ¿sí? No te muevas de ahí, mi amor. Yo te creo, yo te creo. Voy corriendo para allá, ¿ok? Prométeme que no te vas a mover de ahí, ¿sí? Si piensa que va a conmoverme con eso, pierde su tiempo. Señora, su hijo... Su hijo acaba de decirme que su bebé se murió. Créame que lo que usted opina en estos momentos es... Es lo que menos me interesa. ¡Espere! ¡Espere! ¿Y Nadia? Se fue la ambulancia con sus papás. Yo me quedé porque ella estaba muy... y estaba muy desesperada. Es el polvo, ¿no eras? Yo nada más lo dejé ahí como siempre. Te lo juro que ya no hice nada. Yo no hice nada, mamá. En serio, yo no hice nada. Perdóname. Te creo, hijo, te creo. Perdóname tú a mí... por haberte dejado tanto tiempo solo. Perdóname, mi amor, pero... ¡Nadia! ¡Nadia! ¡Nadia, por favor, yo no lo maté! ¡Tú lo sabes! ¡Nadia! ¡Nadia! ¡Lárgate! ¡Nadia!